A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. El cuadro que más humanos han mirado y que seguirán mirando durante siglos es un rectángulo pequeño que apenas mide 50 por 70 centímetros. Es la Mona Lisa y es la obra del gran artista del Renacimiento Leonardo da Vinci. Y más allá de la fascinación que ejerce sobre quien la contempla, este cuadro está lleno de especulaciones y de historias. Se dice que es un autorretrato de Leonardo, personaje lleno de misterios y sorpresas. Otros creen adivinar códigos secretos y figuras de dudoso sexo. La verdad es mucho más simple. La mujer se llamaba Lisa Gerardini, esposa del comerciante Francesco del Giocondo. Y cuando posó para Leonardo, la modelo tenía apenas 24 años. Leonardo da Vinci trabajaba de manera muy lenta y nunca entregó el cuadro a quien lo había contratado. Y cuando fue a vivir a Francia, llevó el cuadro con él, sin terminarlo todavía. Este cuadro, el más famoso de todos los tiempos, ha sido robado dos veces. La primera de la casa del mismo Napoleón y la segunda del Museo de Louvre. Allí una tarde, un italiano nacionalista consideró que el cuadro debía volver a Florencia y lo hurtó sin mayores complicaciones. Lo descolgó de la pared, lo guardó entre su gabardina y simplemente salió caminando. El cuadro permaneció durante dos años, guardado bajo una cama, mientras el mundo no se podía reponer de aquella ausencia. Pero por suerte, fue hallado un día como hoy, 13 de diciembre de 1913. Y desde entonces, un remolino de turistas puede verlo todos los días, pero a prudente distancia y tras un cristal blindado, para recordar que, en pintura, esta es la obra más famosa de todos los tiempos. Las principales noticias del día. Titulares. El Servicio de Rentas Internas y la UAFE reforzarán intercambio de información contra lavado de activos. Presidente del Consejo de la Judicatura convoca a embajador de Estados Unidos a reunión para informar sobre concurso a jueces. Diana Tamahint insiste en denuncia electoral contra el periodista Roberto Aguilar. En política internacional, humor negro. Los editoriales serán de Martín Payares. Prudencia, señora ministra. Roberto Aguilar. La jugada. El truquito. La maroma. ¡Ay, bendito! Noticias del día. SRI y UAFE reforzarán intercambio de información contra lavado de activos. Las máximas autoridades del Servicio de Rentas Internas SRI y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE acordaron fortalecer las acciones en contra de delitos tributarios y el lavado de activos. Damián Larco, director del SRI y Alan Sierra, director de la UAFE, se reunieron en Guayaquil. Allí las autoridades se comprometieron en el ámbito de sus competencias a intercambiar información. La idea es detectar comportamientos o tipologías que puedan repercutir en un impacto económico para el Estado, por ejemplo, evitar irregularidades como delitos de defraudación tributaria, indicó un comunicado conjunto de ambas instituciones. De este modo, el SRI brindará asistencia técnica para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias sin dejar de lado los controles para verificar el oportuno y veraz pago de impuestos de todos los contribuyentes, añadió. Por su parte, la UAFE anunció que reforzará las capacitaciones a los nuevos sujetos obligados con el fin de que reporten de forma ordenada y cumplan con lo establecido en la Reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos, vigente desde octubre del 2023. El gobierno ecuatoriano todavía no se ha referido a una de las afirmaciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en el sentido de que los narcos y corruptos usan testaferros para lavar dinero en el sistema financiero, incluso en equipos de fútbol. El presidente del Consejo de la Judicatura convocó a embajador de Estados Unidos a reunión para informar sobre concurso a jueces. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, envió al embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, un oficio en donde le convoca a una reunión para darle a conocer el desarrollo del concurso de méritos y oposición para la designación de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia y aclarar, en conjunto con las áreas técnicas, cualquier duda e inquietud que tenga al respecto. En el oficio fechado el 11 de diciembre de 2023, Wilman Terán hace referencia a las declaraciones del embajador emitidas en la conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, desarrollada el jueves 7 de diciembre, en el cual manifestó la preocupación que ha generado el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia ante expertos nacionales e internacionales, alertando sobre la presunta falta de probidad en este proceso, refiere al oficio. El mismo día, el Consejo de la Judicatura extendió una invitación para que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y reparación, Fabián Salvioli, observe, vigile y entregue sus aportes sobre este proceso. Terán aseguró que el concurso, que se desarrolla desde el 28 de julio, está regido por principios de transparencia, independencia, legalidad e igualdad. La autoridad de la Judicatura cuestionó hoy, 12 de diciembre de 2023, en medio de una rueda de prensa, la imparcialidad de la veeduría internacional del concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y descartó la posibilidad de declarar la nulidad del procedimiento. Diana Tamahín insiste en denuncia electoral contra el periodista Roberto Aguilar. La presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Diana Tamahín, apeló la decisión de archivar la denuncia presentada contra el periodista y cronista Roberto Aguilar por supuesta violencia política de género. El juez del Tribunal Contencioso Electoral TCE, Guillermo Ortega, recibió el documento el 5 de diciembre del 2023 y concedió el recurso de apelación que fue notificado a las partes el lunes 11 de diciembre. El expediente íntegro de la causa será enviado a la Secretaría General del TCE para que efectúe el sorteo de un juez sustanciador y posteriormente sea el pleno del organismo el que tome la decisión de última y definitiva instancia. El reclamo de Tamahín es por un artículo de opinión del 27 de julio pasado bajo el título de Diana, levántate y anda, en el que critica la pasividad de la funcionaria y del organismo que dirige frente a la participación en política de sentenciados y prófugos de la justicia. Pide al TCE que se digne aplicar la máxima sanción determinada, esto es la imposición de la multa de 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos de participación y dicte las medidas de reparación integral. La causa fue archivada en primera instancia el 30 de noviembre y el argumento del juez fue que la funcionaria no cumplió con lo dispuesto en el sentido que debía completar y aclarar algunos aspectos de la denuncia. En Radio Sucesos estuvo Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, habló sobre la emergencia que se vive en Muisne por el desbordamiento de ríos. Escuchemos lo que dijo. Hemos podido coordinar y ya hemos entregado hasta el momento aproximadamente 400 ayudas humanitarias, pero en todo caso una cosa es poder llegar con la ración alimenticia, con el kit de aseo, pero cómo recuperamos los cultivos en nuestros agricultores. Como alcaldesa yo devuelvo el hogar de toda una vida de 529 familias que se quedaron sin colchones, sin neveras, sin cocina, sin el trabajo de toda una vida, producto del desbordamiento de cinco ríos. En este caso se desbordó el río Matambal, el río del Cabo San Francisco, río Partidero, río Muisne y uno de los que ha causado los mayores estragos en todo caso en la parroquia San Gregorio, es el río de la boca del sucio, donde hay la mayor cantidad de afectados en este momento. Hay lugares donde aún no podemos acceder por la dificultad que existe. El caudal del río, pese a que ya han pasado cerca de 72 horas, aún se encuentra bajando en algunos lugares. Unidades educativas completamente destruidas, como la de Puerto Nuevo, donde el agua prácticamente casi llegó al techo. Y nosotros, para poder llegar con las ayudas, el agua sobrepasaba la cintura. Imagínense la magnitud de este evento adverso nuevamente. Y en este momento tan trascendental, el municipio no cuenta con asignaciones presupuestarias, que es un pedido que hemos hecho. En este caso yo me he comunicado con el señor ministro de finanzas, enviándole los videos, explicándole la realidad que vive el cantón. Estamos a la espera que nos confirme una cita por parte de su personal, porque imagínese usted cómo enfrentamos una emergencia sin recursos. El COE cantonal se reunió y el municipio como tal ya superó su capacidad operativa. Nosotros hemos activado el nivel de gestión que tiene el equipo, que se tiene desde la alcaldía para poder llegar a los diferentes territorios, pero en todo caso, sin asignaciones presupuestarias, es muy difícil continuar atendiendo la emergencia. Pese a eso, nosotros seguimos haciendo el llamado a la sociedad civil y seguimos recibiendo las colaboraciones, sobre todo lo más importante en este momento, que es agua, que es lo que estamos llevando también, porque se ha afectado todos los servicios. Nuestras comunidades han sido tremendamente golpeadas. En todo caso, también vamos a pedir una reunión con el señor ministro de Agricultura, precisamente por todos los cultivos que se han visto afectados. Las pérdidas son cuantiosas. Lo que sí podría destacar en esta dura emergencia es que en hora, bueno, no tenemos víctimas humanas que lamentan. Yuri, ¿cuántas hectáreas afectadas y de qué cultivos? ¿Cacao, camarón? ¿Qué más? Por supuesto, el sector camarónero ha sido tremendamente afectado. Usted puede ver cómo muchísimas camaróneras se fueron, en realidad, hasta las compuertas. Los cultivos han sido tremendamente golpeados. En el caso, uno de los mayores sectores es el del cacao. En todo caso, nosotros estamos levantando la información. También estamos pidiendo ayuda para poder tener un dato preciso, efectivamente, de cuántas hectáreas se han visto afectadas. En todo caso, yo creo que es importante, a través del gobierno nacional, que nosotros también, como alcaldía, hacer nuestra parte. Tenemos que buscar una salida, si bien no definitiva, por lo menos que supla tremendamente estas emergencias, porque esto recién empieza. Dos días de lluvias incesantes y nuevamente Muirnes se encuentra colapsado. La E15 estatal, que en la emergencia del 3 y el 4 de junio tuvo 14 sumimientos y socavones que pudimos articular para recuperar el libre tránsito entre el Ministerio de Transporte, entre Prefectura y la Alcaldía del Cantón, hoy se ve nuevamente afectada. Entonces, es importante que ya los trabajos de manera integral se retomen y que esto permita que la única vía de evacuación que tiene el Cantón tenga un trabajo integral. Porque, imagínese usted, en el peor de los escenarios, se llega a ir completamente en la vía por donde nosotros evacuamos a la gente. Sería catastrófico lo que podría pasar en el Cantón. Ramiro García, en Radio Sucesos, él como abogado penalista, hizo un cuestionamiento al concurso de jueces que estamos atravesando en el país. Escuchemos lo que dijo. El concurso sigue, gracias al mal juicio de los dos vocales del Consejo de la Judicatura que están manejando esto, ¿no? El presidente Wilma Terán y el vocal Javier Muñoz. Y ellos van a continuar independientemente. Es decir, si no les detuvo la veduría internacional que les dijo que todo estaba tan mal que había que reiniciar el proceso desde cero, nada les va a detener. Más todavía, cuando ayer el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reúne, supuestamente con la idea de pronunciarse respecto del concurso, y no logra llegar a un consenso. En unos casos, porque unos jueces inclusive llegan a defender el concurso, y otros jueces señalan, y creo que con razón, que no tenían por qué pronunciarse sobre un tema netamente administrativo cuando ellos son jueces. Ellos hablan a través de sentencias. Yo creo que, en este caso, yo creo que para entenderlo hay que poner un poco esto en contexto, ¿no? O sea, recordemos que todo esto parte de un pacto entre el correísmo, los primos a Kisela, ojo, Virgilio Iván, el uno presidente de la Asamblea y el otro presidente de la Corte, del cual, de una u otra manera, se deriva el nombramiento de Wilma Terán como presidente del Consejo de la Judicatura, en un momento de transición del Consejo de Participación Ciudadana, que había sido recientemente destituido por parte de la Corte Constitucional, recordar a usted. Aquí, aquí un punto. ¿Qué tiene que ver en esto Iván Zaquicela? Iván Zaquicela es el que le propone a Wilma Terán. Claro, pues, a lo que le pregunta eso. La Constitución dice que es el presidente de la Corte Nacional, no el pleno. A ver, independientemente que un acto democrático tomó en cuenta el pleno y el pleno decidió, de acuerdo, pero, ¿quién propone es él? Él tiene que cargar con ese... Él es el que propone, claro, él es el que propone a Wilma Terán, a sabiendas de quién era Wilma Terán. Bueno, pero él también propuso ayer convocar a esta sesión del pleno para tomar una decisión. Por un lado, sí, ya previamente, recordemos, se trató de desmarcarse de este acuerdo original, quitándole el respaldo como Corte Nacional de Justicia a Wilma Terán y pidiéndole que dé un paso al costado, es decir, que renuncie. ¿Sabe por dónde se pasó esa recomendación Wilma Terán? Se subió a los mojos. Pero, por no decir otra cosa. Sí, claro. Claro, y ¿sabe por dónde se iba a pasar también esta resolución del pleno? No, por ahí mismo. El problema es que ahora ya... A ver, yo creo que estas posiciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia ha llevado a la Corte Nacional de Justicia a un descrédito porque les ha puesto a jugar en el campo de la política. Más allá del descrédito propio que la Corte Nacional de Justicia tiene, que la Corte Nacional de Justicia tiene por sus fallos. O sea, lo de ayer, papelón. Pero, por supuesto, que es un papelón. Que tomen una posición, ya sea sí o no, apoyando el proceso. Bueno, a la final tomaron una posición. O que no se pronuncien mejor. O que no se reúnan para analizar el tema. Claro, no tenía sentido. A ver, de una u otra manera, a mí me da la impresión de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia quiere lavarse la cara. O sea, quiso buscar apoyos ayer y le salió el tiro por la culata. Eso fue el final. Eso sin duda. Claro, eso fue el resultado. Y me parece que la intencionalidad básica es lavarse la cara, ¿no? Es decir, después del papelón que significa haberle propuesto a Wilman Terán y después de las barbaridades que está haciendo este señor Terán con la justicia. Y de la manera, yo creo que el concurso es la cereza del pastel. Porque, ojo, toda la estructura se encuentra podrida. La cereza del pastel es el concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Que está tan mal, insisto, que los veedores internacionales no proponen modificaciones, sino que se reinicie de cero. Porque son tantas las irregularidades que es insubsanable. ¿Y por qué tenemos una posición tan extrema del presidente del Consejo de la Judicatura que dice que todo está bien? Bueno, démosle en este momento un poquito de crédito a lo que él dice, de valor a lo que él dice. No, no, pero es que todo está mal. Todo está mal. Los reglamentos emitidos están mal. Las resoluciones emitidas prorrogando el plazo de los jueces de 3 y 6 años a 9 años están mal. Cambia las reglas de juego en la mitad. Las comisiones de expertos que son unos expertos para morirse de risa están mal. Encima de eso, ni siquiera son comisiones de expertos con informes con carácter vinculante. No, los informes de estos expertos pasan a otro comité, un comité técnico, entre comillas, que está constituido por funcionarios del Consejo de la Judicatura dependientes del señor Terán. Es decir, un control absoluto de todo lo que pasa en ese concurso y un papelón, un papelón. Bueno, el problema es que más allá de las vergüenzas que podemos pasar con este Consejo Nacional de la Judicatura, lo que vamos a tener es una muy mala, una peor corte. A partir del mes de marzo, cuando ya termine más o menos el concurso. En Impacto Informativo estuvo María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, habló sobre las denuncias que hizo el embajador de Estados Unidos en Ecuador. Veamos la nota. Creo que las declaraciones del embajador fueron muy duras, en los mismos términos que ha hecho ya varias en los últimos meses. Creo que en términos generales es un gran llamado de atención a que muchos actores en el sistema no pueden cumplir con su papel y, por supuesto, yo creo que a todos se nos ocurren algunos nombres. Cuando se refiere, por ejemplo, a pseudos medios de comunicación que han hecho un papel de reproductor o de caja de resonancia de organizaciones criminales, yo en lo personal creo que se refiere a la aposta. ¿Qué le permite tener esa evidencia? No sé si es que llamarlo evidencia, Edgar, es una opinión y, en mi opinión, que no es la primera vez que la hago pública, hay algunos momentos, algunos puntos de inflexión en el debate nacional en donde ese portal ha jugado un papel realmente nocivo, corrosivo al Estado de Derecho. Me refiero, por ejemplo, a su reportaje de ingreso a las cárceles en un momento en donde las cárceles estaban en medio de una disputa y en medio de un gran estallido de violencia y que la conclusión de este reportaje fue que el Estado debía negociar la paz con las organizaciones criminales en lugar de que el Estado se imponga y controle a las organizaciones criminales. En ese reportaje, no sé si es que el país lo ha analizado o lo ha comprendido de manera suficiente, en ese reportaje Anderson Boscan camina en una plantación con la identidad secreta, etc., de una persona a la que filman a través de un dron y que es la persona que lleva la narración de ese reportaje. Pues se trata de Norero, del patrón Norero que luego fue detenido, sabemos las condiciones de su detención, sabemos los procesos que pesaban en su contra y él fue asesinado en la prisión. Entonces, para mí, por ejemplo, cosas así, cosas como reportajes en donde la voz narrativa está en la primera persona de una cabeza criminal, es algo muy delicado para el país y es algo muy grave, que tiene consecuencias muy graves y creo que hay que decirlo y hay que plantearlo como yo lo hago ahora mismo. El embajador, pues él dice, están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos. ¿Usted cree que el medio al que ha hecho referencia tiene este nivel de conducta? ¿Ese es su modus operandi? Existe en Fiscalía General una demanda por extorsión en donde una persona, un ciudadano, efectivamente dice haber recibido una factura y un mensaje de que esa sería la factura mensual que tenía que pagar. La denuncia está puesta, la factura, aunque luego fue anulada, consta en el sistema del servicio de rentas internas y con gusto se la enviaré directamente a su productora para que pueda revisarla. Pero sí, creo que ese es un caso que la justicia ahora mismo seguramente investiga. Lo complicado es que el señor embajador no ha dado nombres, ¿no es cierto?, en este caso y, por supuesto, usted imaginará que todos los medios de comunicación, ¿verdad?, en este momento dicen, bueno, ¿y a quién se refiere?, porque nosotros no somos. Bueno, yo puedo comentarle lo que yo interpreto, lo que yo entiendo y lo que yo opino, por supuesto. Ahora que hay una serie de personas que se han dado por aludidas y han salido rápidamente a decir que no se trata de ellos, creo que también llama la atención. El debate de fondo, Edgar, es el debate sobre la impunidad en el Ecuador. Creo que eso es fundamental. Creo que eso está en el centro de la discusión nacional. Mientras conversamos, la Asamblea califica el juicio de Santos-Arvite, un juicio que en la Comisión de Fiscalización debía estar a la cola de otros que están pendientes. Sin embargo, hay mucha prisa en el correísmo por llegar al juicio político de la Fiscal General, lo cual me parece que va en la misma línea de impunidad. En la misma línea de impunidad vemos la resolución de casos de sicariato. En esa misma línea vemos cómo ha crecido la tasa de homicidios en el país. Creo que esta es la discusión central y este es un debate que tenemos que asumir y tenemos que también asumir cuál es el papel que los diferentes actores juegan en ese escenario tan complejo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual Global Hoy con Alan Cate Humor negro Conforme se acerca el final de un año, debe andarse uno con prudencia y atención ante el aparecimiento de noticias estrafalarias de diversas naturalezas en las que todos hemos posiblemente caído y que en Ecuador se han institucionalizado durante algunos días antes y después de fin de año en lo que llamamos las inocentadas en recuerdo del supuesto día del asesinato de los santos inocentes por el rey Herodes convencido de lograr por ese medio atroz la eliminación de un posible rival al trono según alguna profecía escuchada. La inocentada consiste pues en tragarse el cuento más inverosímil posible para jolgorio del o los autores de la broma que enseguida procederán a burlarse del crédulo al grito de por inocente. Esta tradición de humor se ha mantenido como no lo ha hecho la práctica de la celebración del Día de Reyes como la fecha en que se entregaban presentes a los niños en recordación de los reyes magos y las ofrendas que trajeran de Oriente para ese Jesús niño recién nacido. El marketing de un nórdico papá Noel obeso presentado en los colores de la Coca-Cola ha resultado ser bastante más efectivo que unos magos de origen incierto incluso con un africano. Los plácidos camellos no lograron nunca ser tan ágiles como los renos que además de hablar, volaban arrastrando un trineo lleno de miles de regalos verdadero milagro de la logística navideña hoy replicado por emprendimientos tales como Amazon o Alibaba. Tal como ocurre con la Navidad que en cada año se va prefigurando con más antelación pues los centros comerciales, sus almacenes y vitrinas se llenan de adornos y luces alusivos desde un par de meses antes de la fecha al parecer la inocentada estaría por el mismo camino por algunas noticias que han aparecido últimamente. No quiero referirme en esta oportunidad a un insigne cultor de la inocentada en su caso sin él darse cuenta de las burlas que provoca por sus dichos o acciones como es de este otro Nicolás Tropical, nativo de Cúcuta, según sus detractores o de Venezuela, según sus fieles. Acaba de aparecer una noticia que devuelve la inocentada a los titulares y la convierte en fuente de universal deleite. La designación de Ntuli Nkube, el ministro de finanzas de la nación africana de Zimbabue, como el mejor ministro de finanzas de África del año. La designación, una filigrana de humor de una organización que se hace llamar Reputation Poll International, traducible como Encuestas de Reputación Internacional, se ha ganado un sitial importante en ese tan competido espacio de las fake news que además le habrá significado, como a tantos prestigiosos desinformadores y encuesteros embusteros, jugosos ingresos seguramente abonados por el homenajeado. Conversemos un momento sobre Zimbabue para comprender el alcance de la ironía que la inocentada conlleva. La historia colonial de Zimbabue incluye su cambio de nombre al de uno de los conquistadores empresarios británicos del siglo XIX, Cecil Rhodes, que le aporta su apellido transformado en Rodesia al antiguo reino africano. Con el final del imperio británico, los colonos ingleses en la región, grandes propietarios de tierra con una importante producción agrícola y ganadera, quedan por su cuenta para enfrentar a los grupos armados africanos que buscaban la recuperación de su autoridad en su tierra. Que ese noble propósito se convirtiera en una explotación y abuso por los supuestos libertadores es tema de otra discusión que nos podría llevar varios días y conducirnos a penosas comparaciones, así que nos quedaremos en una breve narrativa. Quien condujo aquellas fuerzas de liberación en Zimbabue fue un señor llamado Robert Mugabe que gobernó entre 1980 y 2017, 37 años, siendo destituido por el ejército por corrupción, exiliándose en Singapur. Dos años más tarde, muere ahí de cáncer a los 95 años, dejando a su viuda e hijos desolados, pero con el consuelo de una considerable fortuna debidamente disimulada de la que se pudo apreciar una pequeña parte durante el divorcio de una de sus hijas, cifrado en unos 80 millones de dólares americanos, el divorcio. Es importante esta distinción, puesto que en 2009 con una inflación de 2.2 millones por ciento en su economía, Mugabe resolvió dolarizar al país que había retornado a prácticas como el trueque, pues el papel moneda se convirtió para cualquier fin práctico en papel higiénico. La caída de Mugabe no trajo mayor alivio a la situación, pues fue sucedido por el segundo al mando, su vicepresidente en Mangangawa, que nombró al galardonado ministro de finanzas de la inocentada. Entre los logros que se le pueden atribuir a este está la des-desdolarización, con el regreso a una moneda propia. Claro, el dólar americano era una camisa de fuerza para las pretensiones de expandir, aunque fuera artificialmente, los recursos monetarios en la economía, algo que sólo era posible con la puesta en marcha de la maquinita de hacer papel higiénico con denominación. De a poco se ha ido acercando a las estupendas marcas mundiales establecidas por Mugabe en este rubro, que hacen palidecer otros intentos no tan exitosos pese a sus esfuerzos de algunos gobiernos afines ideológicamente, en cuanto a que quieren mostrarse como revolucionarios, pero más próximos por las desmedidas aspiraciones de sus liderazgos por su enriquecimiento propio, como en el paradigmático caso venezolano. En Zimbabue, la noticia del galardón ha dado lugar a diversas reacciones, desde reconocer que se trata del mejor chiste de la década, a unas menos benevolentes que se indignan y ofenden por la situación que vive el país, con un desempleo del 80%, situación en la que se nota una evidente falta de imaginación para enfrentar el problema, más aún habiendo ya una probada técnica para resolverlo, aplicada por algunos años ya por ese mismo gobierno venezolano, consistente en la expulsión de sus ciudadanos para que se vayan a buscar quien les dé trabajo, alimentos y servicios de salud en otro lado. Algún otro comentaba que el galardón sería el equivalente a premiar a un capitán que dirige su barco directo contra un iceberg, algo cada día más cercano, pues la inflación que se había mantenido estable por varios años con el dólar, con la moneda paralela local, está ya en un respetable 200%, marca a la que al parecer apuntaba otro posible candidato a un galardón similar, el ex ministro de economía argentino, ex real presidente en funciones y actual vicecampeón del balotaje por la presidencia, Sergio Massa. En fin, como mencionaba al inicio conviene estar atentos a los burlos y las fake news, algunos serán menos inocentes que el que nos ha deparado esta ya célebre encuestadora que va camino a convertirse en referente de todo lo que es gracia y buen humor. He querido terminar con esta nota un poco más alegre, pues este será el último programa de este año, dado que voy a estar fuera del país durante los próximos días. A todos les deseo una muy feliz navidad y el mejor de los años 2024. Bueno, muchas gracias. Editorial Prudencia, señora ministra. Artículo de Martín Payares, publicado en Diario El Expreso. Establecer la diferencia entre lo público y lo privado parece ser tarea imposible para muchos. O no pueden porque son iletrados, o lo que es peor, porque quieren pasarse de listos. El tema viene a cuento por lo que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, le dijo a Carlos Vera en una entrevista. Ahí Palencia, que asumió el cargo con un incómodo conflicto de interés por haber sido abogada de uno de los acusados por haberse embolsicado los fondos de pensiones de la Policía Nacional, lo defendió vehemente en su calidad de ministra. Nada de malo tiene que una abogada defienda ante la prensa a uno de sus ex clientes. Pero de ahí hacerlo como ministra de Gobierno, a sabiendas que ese cliente es considerado por la policía, institución que está bajo su rectoría, como uno de los principales responsables de uno de los mayores desfalcos en la historia reciente, es otra cosa. Palencia pudo o debió excusarse de referirse al tema alegando que ese fue un caso que asumió cuando estaba en libre ejercicio de su profesión. Pero no, la ministra dijo que su ex cliente ya fue sobreseguido en el caso y que si no fuera por él, las 90 mil familias de policías afectadas no hubieran recuperado parte del dinero. Si bien es verdad lo del sobreseguimiento, también es cierto que es una verdad a medias. El ex cliente de Palencia fue sobreseguido en uno de los casos, pero aún tiene causas pendientes en otros por el mismo desfalco. Además su esposa, también su ex cliente, cumple prisión domiciliaria por lo mismo. Lo que dijo es una grosera agresión a la sensibilidad de la policía. Ahí existe el pleno convencimiento de que ese sobreseguimiento fue gracias a dos jueces de primera y segunda instancia, célebres por sus fallos chuecos. El primero acaba de coronar su hoja de vida con la orden de sacar de la cárcel al corrupto de Iván Espinel y el segundo por haber dado el fallo en contra de la policía, a pesar de que había recibido poco antes una resolución de la Corte Constitucional, en su contra por error inexcusable y por el que fue destituido apenas, oh sorpresa, días después del fallo. Y como si fuera poco para herir la sensibilidad de los policías, Palencia dijo que gracias a su ex cliente se pudo recuperar parte del botín. ¿Quién es el estúpido que puede creer que ese señor no ayudó a recuperar el botín, sino fuera porque fue pillado? Para tonto, no se estudia pues. Artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso La jugada, el truquito, la amaroma, ay bendito, Roberto Aguilar, El Expreso El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, lo ha dicho de todas las maneras posibles, no apoya el juicio político a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Sin embargo, Paradojas de la Vida, es capaz hasta de violar la ley para impulsarlo. Esta semana, en el Consejo de Administración Legislativa, los votos del Partido Social Cristiano y sus aliados de la bancada de gobierno, otros que se oponen con vehemencia al juicio político a la Fiscal, hasta el presidente de la República lo ha dicho, se sumaron a los del correísmo para aprobar el juicio político a la Fiscal. ¿Podían desautorizarlo? Más que eso, debían. La solicitud del juicio presentada por la correísta Gisela Garzón no cumplía los requisitos prescritos en la ley, pero en lugar de archivarla, como correspondía, decidieron echarle una manito. Se ve que social cristianos y gobernistas sí apoyan el juicio político después de todo. Las inconsistencias del documento de 100 páginas presentado por Garzón eran groseras. En la parte correspondiente al anuncio de la prueba, fundamental para garantizar el derecho a la defensa de la acusada, la legisladora correísta dejaba muchas pruebas sin anunciar, se limitaba a solicitarlas. Mal aconsejado por la Unidad de Técnica Legislativa, el CAL le pidió que corrija esas omisiones, un exceso de benevolencia para el cual no estaba ocultado. La Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla esa posibilidad, la de completar una solicitud de juicio político mal hecha únicamente cuando el acusado es el presidente o vicepresidente de la República, como ha explicado el ex prosecretario de la Asamblea, Pablo Santillán. En resumen, el máximo órgano administrativo de la Asamblea excedió sus funciones y violó la ley para aprobar un juicio político al que la mayoría de sus integrantes dicen oponerse. Raro, ¿no? Lo que ocurrió a continuación ya no es raro, es directamente una payasada. Henry Kronfleck se apresuró a redactar un comunicado público en el que explica, una vez más, que no está de acuerdo con el juicio a la fiscal y defiende lo actuado por el CAL, cuya única responsabilidad, dice, se limita a verificar el cumplimiento de requisitos de forma, todo esto en negritas y con mayúsculas, no vaya a ser que no lo crean, y precisamente los requisitos de forma que la solicitud presentada por Gisela Garzón no cumplía. Precisamente la única responsabilidad que el CAL excedió cuando no se limitó a verificar su cumplimiento. Adjunta, ya perdido por completo el último resto del sentido del ridículo, un certificado solicitado al secretario de la Asamblea, desde la entrada en vigencia de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, dice, no existe petición de juicio político que no haya sido inadmitida tras el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. En realidad, lo que había que preguntar al secretario es si existe alguna petición de juicio político que haya sido admitida tras el incumplimiento de los requisitos legales establecidos, o si esta es la primera. Nada nuevo, no más Kronfle siendo Kronfle, es decir, guardando a rajatabla, en virtud de su sinuosa filosofía sobre el valor de la palabra, la promesa empeñada a sus asociados en un pacto secreto y privado, al mismo tiempo que hace maromas para evitar que se note en público. Mala suerte, se nota y mucho. Se puede decir que los principales esfuerzos de comunicación política emprendidos por el correísmo, el nebotismo y el partido de gobierno ADN, en relación con la supuesta alianza de gobernabilidad, están dirigidos a distraer a la opinión pública del contenido real de su pacto secreto. Gran parte de lo que sus dirigentes declaran en entrevistas o ruedas de prensa, lo que manifiestan en comunicados públicos o comentan en las redes sociales, busca distraernos, despistarnos o directamente engañarnos. Es el reino del amago, el farolazo, el simulacro arterio y cínico, la política entendida como un juego del gato y el ratón en el que corresponde a los ciudadanos el papel de eternos roedores y a los políticos el de insidiosos cazadores. Un teatro de sombras donde los espectadores no pueden sino suponer, imaginar lo que se encuentra detrás de lo que están mirando. ¿Cómo se sostiene la tramoya? ¿Quién mueve los hilos? ¿Con qué efectos engañosos no sorprenderán ahora? La comunicación política se ha convertido en el dudoso arte de multiplicar las pistas falsas, los mensajes equívocos, los globos de ensayo, como si en la perplejidad de los mandantes radicara el verdadero poder de los mandatos. Un día Rafael Correa escribe un mensaje desde Bélgica. Por favor, presidente Novoa, así no, no levanten falsas expectativas. La ley se refiere a la reforma tributaria enviada a la Asamblea como proyecto de ley económica urgente. Es una colcha de retazos sin una clara visión de país detrás. Otro día, el partido nebotista como si se acordara de algo que tenía grabado en el inconsciente y que básicamente no tiene que ver con nada de lo que se está discutiendo despacha. Es público que quien se opuso a la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja fue el gobierno de la revolución ciudadana. Terminó cediendo ante la presión ciudadana y la necesidad de la obra prohibido olvidar. Otro día, el presidente Daniel Novoa comparece en su primera entrevista y se declara en absoluta oposición al juicio político que sus aliados correístas impulsan contra la fiscal Diana Salazar. Absoluta oposición que se resolvió en el CAL, como ya hemos visto. El efecto de todos estos mensajes y muchos otros que las tres fuerzas políticas del pacto secreto sueltan a diario es idéntico. Incrementar la confusión de los ciudadanos. ¿Se rompió la alianza? ¿Continúa firme? ¿Van a apoyar los correístas la reforma tributaria del gobierno? ¿Cómo van a votar los nebotistas en la nueva propuesta del correísmo? ¿Y en la próxima? ¿Se pelearon? ¿Se volvieron a juntar? A los ciudadanos no más les toca adivinar, o suponer, o mejor, deducir, seguir las pistas, sacar conclusiones. La primera, solo hay una razón posible por la que el contenido de un pacto político deba mantenerse en secreto, a saber, porque es inconfesable. Y puestos a imaginar lo inconfesable, las posibilidades son infinitas. Que el pacto tiene que ver con la impunidad es lo más obvio, ya se intentó en mayo de 2021 y no tendría por qué ser diferente en la actualidad. Por eso quieren bajarse el concurso para elegir Contralor. Necesitan a un títere en ese puesto. Y de paso, echan abajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No se unieron correístas y socialcristianos durante la legislatura pasada con ese mismo propósito? ¿Por qué habría de cambiar eso? ¿Y la Corte Nacional? ¿No hay un acuerdo tácito para que el impresentable Wilban Terán continúe su tarea de lumpenización del aparato de justicia? Otra de las posibilidades va más allá de la impunidad y tiene que ver con los negocios. ¿Por qué el alcalde de Guayaquil cambió de opinión con respecto a la construcción del nuevo aeropuerto de Aluar que al principio no consideraba prioritario? ¿Quién se beneficia? Lo dicho, cuando se trata de lo inconfesable, el cielo es el límite. No más hay que estar atento a las señales, no creer una palabra de lo que dicen los políticos y juzgarles por sus actos. Al fin y al cabo, están tan hambrientos que se ponen en evidencia a cada rato. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias Internacionales Descontento general ante los compromisos propuestos en la COP28 Las negociaciones de la COP28 continuaban sin interrupción en la madrugada de este martes en torno al compromiso propuesto por el presidente emiratí. Un acuerdo que ha sido ampliamente rechazado por los países por su falta de ambición sobre la salida de los combustibles fósiles. Este texto es insuficiente, insuficiente. Hay elementos que no son aceptable en el Estado. Es una decepción. La necesidad de la emergencia para reemplazar y reducir los combustibles fósiles en el sector de los poderes en esta década crítica A pesar de la presión de muchos países para que el acuerdo final incluya un texto sobre la reducción de combustibles fósiles, el escrito presentado solo incluía una lista de acciones que los países podrían emprender. Los defensores del clima critican el borrador del acuerdo de la COP28 y consideran que supone dar marcha atrás respecto a propuestas anteriores. Renace el tren nocturno entre Berlín y París Tras más de una década parado, el servicio nocturno entre París y Berlín arrancó de nuevo este lunes después de que los trenes nocturnos hayan ganado popularidad entre los europeos que buscan reducir su huella de carbono. Los operadores ferroviarios nacionales de Alemania y Francia han puesto en marcha esta ruta que dejó de funcionar en 2014 por la baja demanda. En principio habrá tres salidas entre Berlín y París por semana, aunque está previsto que la frecuencia aumente a un tren por día a partir de octubre de 2024. La ONU se abstiene de tomar medidas frente a disputa territorial del Esequibo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió no tomar acción inmediata tras una reunión a puerta cerrada pedida por Guyana después de que el gobierno de Nicolás Maduro llevara a cabo un referendo para pedir la región del Esequibo, rica en petróleo y minerales. El embajador de Ecuador ante la ONU y presidente temporal de este grupo explicó a la Voz de América por qué la abstención inicial de emitir decisiones sobre el caso. Siempre vamos a abogar por una solución pacífica de los conflictos, pero también creemos en el imperio de la ley y el derecho internacional. Entonces, ojalá que otras instituciones subregionales o regionales del multilateralismo también puedan servir para ayudar a resolver estas controversias pacíficamente. Estados Unidos ha sido claro en su posición frente al tema. Obviamente apoyamos la resolución pacífica de la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana y mantenemos absolutamente nuestro apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana. El laudo arbitral de 1899 determinó que la frontera terrestre entre esos dos países debe respetarse a menos que las propias partes lleguen a un nuevo acuerdo o hasta que un organismo legal competente decida lo contrario y eso no ha sucedido. A lo que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, respondió. También el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos a decir que los venezolanos tenemos que aceptar el laudo arbitral de París de 1899 ¿A quién le hacemos caso? ¿Al imperio o al pueblo? Al cuestionar a Rob Redwood, subembajador de Estados Unidos ante la ONU, sobre esta disputa, esto respondió. Nos preocupan las medidas que pueda tomar Venezuela. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se comunicó con su homólogo venezolano mediante una llamada telefónica en la que le urgió a no tomar ninguna medida unilateral. Se espera que los líderes de Venezuela y Guyana se reúnan en San Vicente y las Granadinas este jueves para discutir la disputa territorial. Celia Mendoza, Voz de América. Telesucesos Sports Deportes, Deportes, Deportes Todas las tardes, 4 horas, de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena, Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre ecuavole y luego deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos Deportivos Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, escriba, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sports, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavolei. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavolei, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224. o al 09 89 973 725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavolei. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavolei que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país. Así que llegará a Estados Unidos, España e Italia creando a través del ecuavolei un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sports y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavolei dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión, los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolei, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio. Areda Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano. Arena Telesucesos, el ecuavolei. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavolei es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia. Básquetbol, tenis de mesa, escriba, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a dos kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Morero, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavolei. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.